Bienvenidos a Abrinos Sagrados, soy Nick Master y bueno, voy a hablarles un poco sobre mi experiencia en la Gimpolis, a la que fui el sábado 23, el evento fue prácticamente igual que el año pasado, había tiendas, otras más chicas, mi zona arcade, que es mi favorita, por supuesto, me encantan las arcade y la zona retro, así decirlo, con Super Mario 64 por un lado, Sonic 1 de Mega Drive por otro, también estaba el Street Fighter 2, me encantan, me encantan, y por supuesto las recreativas, con el Ghosts'n Goblins y el Golden Axe, OutRun también estaba por allí, Sega Rally también estaba por allí, me encantan, me encantan las zonas retro. Ya habían estado echándome las partidas sobre Smash Bros. de Wii U, sobre Smash Bros. 4, y gané solo una de las tres que hice, pero es que la tercera era ya en muerte súbita contra un Luigi, que era un asqueroso mandito Luigi de Odio. Pero bueno, estuvo bastante bien, me lo he pasado bastante bien, ahora había muchas personas, me conocía a Zemacesta, que es un tipo de Twitter, que es un coleguita, también vi a Coporista, por supuesto, a Alon, que compañía y tal, y alguien más vi, bueno, ah sí, claro, conocía, pude conocer a 16bitsera, que le mando un saludo y un abrazo desde aquí, y me compré en su stand, me compré dos juegos, o no es, esto, Tachán, 62, de Game Boy Advance, y me compré también, bueno, este, el Clono Cross, que es la secuela de, de Clono Trigger, de Super Nintendo, y Clono Trigger es mi, mi juego, mi juego RPG favorito, de todos, de todos es mi favorito, y la verdad es que tengo la voz, como veis, podéis notar, este, tengo la voz un poco, hecho polvo, porque es que, fue una pasada lo de ayer, y, claro, también me compré otras cositas, y me regalaron una peliseta, pondré fotos por aquí, para que lo deáis y tal, y fue la verdad que me lo pasé, bueno, un postre también de Totoro, lo he puesto ya ahí, que bonito es, me encanta, me encanta, y que más, hice, una entrevista, celdera, que cogí a varias personas al azar, con algunos invitados especiales, como copolistas, ya lo veréis, y les hice preguntas sobre Zelda Breath of the Wild, ¿vale?, el nuevo Zelda, que simplemente tienen que dar su opinión, yo les preguntaba, por ejemplo, ¿qué es lo que más te ha gustado?, y me decía, pues lo que más me ha gustado ha sido, yo que sé, la música, o lo que más me ha gustado ha sido, ¿cómo se ve el juego?, ¿no?, cosas así, y bueno, os dejo ahora con la entrevista a Zelda, espero que os guste, es la primera vez que hice una cosa como esa, en un evento como este, estaba yo un poco nervioso, pero vamos, que al final a la gente se lo pasó bien, nos reímos un ratito, también estuve conversando con algunos de los entrevistados, y os dejaré, uno de los entrevistados era un grupo de tres cosplayers, uno de esos, son Link de Breath of the Wild, Tetra, y Tool Link, de OneWaker, y os dejaré en la descripción un enlace a su página web y a su Twitter, o si lo encuentro, porque Tetra y, Tetra y Link de Breath of the Wild, tocaron en el gameplays temas de videojuegos con su grupo musical, entre esos temas estaba la balada de la diosa, de Skyward Sword, Tetra era trompetista y Link de Breath of the Wild era violinista, y desafortunadamente no pude quedarme a escucharlos, porque ya estaba reventado, estaba muy cansado, y las dos personas con las que yo fui al evento también estaban muy cansadas, y nos fuimos sin haber podido escuchar algo de lo que tocaron, y me sabe un poco más, porque la verdad es que sinceramente yo tenía ganas de haber estado en los laditos escuchando la música y tal, pero no pudo ser y me dio mucha rabia, pero es que estaba ya muerto, la pierna izquierda me dolía pecha, apenas podía andar bien, andaba como, pero es que estaba ya destrozado. Así que bueno, os dejaré aquí abajo un enlace para que le eché invitado a su página web y tal, y bueno, os dejo ya con la entrevista, Tetra, que espero que os guste mucho, porque es la primera vez que hago algo así, y bueno, me lo pasé muy bien, y quizás en algún próximo momento quizás haga algo parecido, ¿vale? Vosotros me decís en los comentarios que os ha aparecido en la entrevista, si os ha gustado, si os ha aparecido una idea curiosa, o algo que nunca habéis visto antes, yo sinceramente, se me ocurrió la noche antes del evento, dije, voy a hacer algo con la gente de él, y entonces todo el mismo, voy a hacer un test de la noche, como un copulista ya va a hacer uno, o hago, no sé, algo sobre Zelda, y entonces dije, ¿y si le hago preguntas a la gente sobre lo que piensa del nuevo juego de Zelda, de Breath of the Wild? Y dije, oh, pues eso es una buena idea, y en cinco minutos me escribí, me voy a apuntar en el móvil a cinco preguntas, y ya está, y... y me dio un poco de vuelta al principio, pero bueno, después todo salió genial, y bueno, que no me enrollo más, que os dejo ya con la entrevista derecha, venga, disfrutadla. Pues bueno, me he contado con estos dos, es un plátano con patas, y un triángulo, que es un youtuber, por cierto, y este que es su... la callo... come mocos. Y me encanta Zelda, como podéis ver. Y bueno, voy a empezar con la entrevista, ¿vale? Así que... Mi primera pregunta es, ¿cuáles han sido vuestras impresiones sobre el Zelda de Breath of the Wild? Espera, no, empieza tú. Empieza tú, anda. De acuerdo. Bueno, preciosidad. Las primeras impresiones que vi cuando era un mundo tan abierto y tan colorido, lo primero que se me vino a la cabeza fueron dos juegos, Twilight Princess y The Wind Waker. ¿Por qué? Eh, Twilight Princess porque en uno de los gameplays que se ve con Miyamoto, me parece que fue, se veía el lago, el puente de Ilia. Entonces ahí empecé a echar cuentas y dije, hostia, teniendo cuentas geográficamente, se parecía que se estaba en el mundo de Twilight Princess. Pero en las torres de los Sheik, en los mini templos de los Trivia o... ¿cómo se llama? ¿Los Sheikas? No, no, de los Sheikas, los puzzles esos que han puesto, aparecen los símbolos que aparecen en la torre de los dioses de The Wind Waker. Yo no coincido con eso. ¿Tú qué piensas, no? El mundo de Zelda Breath of the Wild es Andalucía. La madre que lo parió. Bueno, me he encontrado con estos cosplayers que la verdad es que son geniales. Ahí tenemos a Link del nuevo Zelda, aquí tenemos a Tetra y aquí tenemos a Link de The Wind Waker con su batuta y todo. La verdad, a mí la verdad es que me ha dado buena impresión y tengo muchas ganas de jugarlo, porque aunque tiene las cosas que todas las celdas han estado teniendo y tal, sin el toque de poder escalar todo, ver mucho más allá, esos pequeños detalles que son en verdad cosas que van cogiendo de un lado y de otro y que van cambiando y que te hacen querer jugar más rato, tras 40 horas de juego, como es lo que suelen durar las celdas, pues la verdad es que tenemos bastantes ganas. Eso es Skyrim. Eso es Skyrim. La verdad es que me llama bastante la atención porque ese es Skyrim. Yo creo que va a ser como un juego de inflexión, igual que fue el Eucarine of Time en su momento, este va a traer una cantidad de mecánicas nuevas que va a ser un punto de inflexión. A partir de ahora serán todos más parecidos a esto que a lo que hemos visto, igual que pasó con Eucarine. Bestial, con un montón. Pero me parece raro porque es algo a lo que no estamos acostumbrados, ¿no? Los celderos. El mundo abierto y muchas cosas en modo que si te vas a una zona de frío te puedes morir de frío. Cuando Link va por ahí en pantalones cortos de siempre y eso, no sé, es raro. Pero mola. ¿Te mola, no? Sí, me lo compraré. Mi impresión ha sido que parece un celda muy distinto al resto. Es decir, en ninguna otra celda se han preguntado en plan, ¿qué hacemos si Hyrule está destruida? O ¿qué hacemos si le damos un tono más de supervivencia al juego? Son preguntas que realmente han funcionado bien en la mecánica del nuevo juego. Mi primera impresión es que a pesar de que tiene tantísimos cambios, porque tiene muchísimos cambios en la saga celda en general, no deja de perder esa esencia, esa magia que tú dices, es un celda, tío. Desde el primer contacto que tú tienes, a pesar de que tienes un mundo abierto que nunca has tenido, entre comillas, porque lo hemos tenido a lo mejor en el celda de NES, por ejemplo, en Winway, que era un mundo abierto falso, por ejemplo, a pesar de que es un mundo completamente abierto, que te pierdas por todos lados, que no tengas las mecánicas típicas de un celda, tú lo juegas y sientes que es un celda, tío, lo sientes. Es que es un celda y es de los mejores que van a ver en la historia, tío. A ver, yo lo he visto y aparte de que es un mundo abierto, un concepto que casi, o que nunca se ha visto en la saga celda, ha sido totalmente romper con la estética, sí, exactamente. Y me ha sonado, yo es que siento mucho lo que voy a decir, pero es que me ha sonado a Dark Souls. Ya, no eres el primero que lo dice. Esa libertad entre ropajes, armaduras, comida, armas, y me ha sonado bastante Dark Souls, pero vamos, que haya dado un paso, me parece que está bien, está bastante bien. Llevamos siempre con la misma estética. Y bueno, pues, aparte de más historias, yo tenía muchas ganas de que tuviera un poco de aire fresco, se refrescara un poco lo que viene siendo el concepto de la saga. Que se lavas a la cara, vamos. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que más te ha gustado de lo que se ha visto en el juego hasta ahora? Creo que los gráficos, me gustan mucho los gráficos. ¿Cómo se ve el juego, no? Sí, porque no es un estilo tan realista, realista como el, no sé, el Twilight Princess, que es más oscuro, pero tampoco es como el... Este hueso, ¿no? Claro, es como entre medio. Sí. Y está guay. Cuando se ve en unos frames del vídeo, en el cual aparece el hachillo de Hyrule, y aparece Ganondorf devorándolo. ¿Ganondorf o Ganon? Ganon, perdón. Me he liado. ¿Y a ti qué es lo que más te ha gustado de lo que has visto? Yo creo que la música es flipante. Música, ¿verdad? Es muy bonita la música. Los gráficos me han parecido muy calipte y uresco, me han parecido una bonita mezcla entre el The Wind Waker y el Skyward Sword. La verdad que estoy bastante contento con los gráficos. El mundo abierto. Sin duda, o sea, no es el mundo abierto, sino... Como para hacer un mismo puzzle, o para hacer un mismo enemigo, para ir a por ellos, para encarar a un grupo de enemigos, tienes un montón de opciones diferentes. Puedes o bien tirar una flecha, o una bomba caída por encima para matarlos de repente, o acercarte por detrás y asustarlos para quitarles las armas, y entonces ellos no tengan armas para los que atacarte. Cualquier cosa. Por ejemplo, para hacer un puzzle, recuerdo que he jugado un puzzle que era que tenías que cruzar un puente y tenías varias opciones, ¿vale? O bien cogías una barca que estaba un poco lejos y te tardabas más, o bien cortabas unos árboles y entonces los ponías como puente, en fin, o bien con la runa de coger objetos del libro Seika, cogías un objeto y lo ponías ahí, en fin, que tenías un montón de opciones para hacer una misma cosa, y creo que eso es impresionante. Creo que eso es impresionante. El tardar árboles, tío. ¿En serio? Sí, el que... El nombre este, digo. Yo pensaba, yo pensaba que al ser un mundo abierto iba a ser difícil eso de, de que a través de los objetos puedas acceder a nuevas zonas, como se ha hecho siempre. Claro. Pero es que lo de utilizar el hacha, aparte de como arma, también para atar árboles y así, acceder a nuevos caminos, ejemplos como ese, más otras cosas, pues me han, me han hecho como, como replantearme el joder, que lo han vuelto a hacer, han hecho un mundo abierto, y lo han hecho bien. Pensaba que iban a hacerlo un poco regulero, pero vamos, que lo han hecho estupendamente. Yo diría que la paleta de colores, no sé, la forma de... El cel shading. Sí, el cel shading, me ha parecido muy bonito, más bonito de lo que suelen ser los demás celos, no sé. ¿Tú qué piensas? A mí me gusta el arco. Gracias. Muchas de link. Es que a mí, la arma es lo que más me gusta, siempre el tirachina y el arco, en todos los juegos, era lo que más me he dedicado, y lo que más me ha gustado siempre. Y este arco mola mucho. Este arco mola mucho. ¿Y algo tú querés decir? El cambio de la exploración que han hecho, acercándose más al primer The Legend of Tilden, que podéis ir a cualquier sitio, no como lo que hemos visto hasta ahora, de ir desbloqueando zonas, sino que podéis ir directamente al final, siquiera, exploración real. Muy bien. Aunque eso, a lo mejor tiene también cosas que dices tú, tío, porque, claro, cuando vayas explorando zonas, a lo mejor que deberías explorar, más tarde en el fuego, te van a meter una paliza. Pero algo como Darso. Eso es lo que me recuerda. Y el padre vuelva a su origen. Y otra cosa que me gusta muchísimo, es lo de, que cuando hace frío, tienes que ponerte ropa de invierno, y cuando hace calor, tienes que quitarte ropa. Es como, eso es, es que es verdad. La siguiente pregunta es, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Lo que menos me ha gustado. Ya sé que lo que se vio fue trailer y la demo, pero solamente apareció un personaje. No sé, yo pensaba que enseñarían algo más. Entonces, yo creo que por ahora, aunque sé que van a aparecer muchos más personajes, yo diría que sería eso. Lo que menos te ha gustado es que, no han aparecido más NPC y todo eso, ¿no? Exacto. Y en tu caso, ¿qué es lo que menos te ha gustado? Voy a decir, solo una cosa, 2014, 2015, 2016, me parece correcto. Yo creo que lo de meterle voces. No, no sé, creo que los juegos de Zelda son más, no sé, no lo concibo como un juego que pueda tener. No solo se ha escuchado una voz, ¿no? Ya, pero... ¿Te hace raro? Se me hace muy raro. Porque todas las zonas lo he jugado leyendo y... No sé, se me hace muy raro. ¿Qué piensas de eso? A mí las voces no me molestan. A mí lo que nunca me ha gustado es lo de esto, de que tienes la barrita, que se va gastando, cuando la vas usando. Esas cosas nunca me han gustado. ¿Tú? Yo, el cambio del sistema habitual de corazones a lo de las comidas, no sé si sobra que verlo, a ver cómo va. Si vas a tener varios contenedores, solo vas a tener tres corazones y tienes que aumentar los corazones solo con comida. Eso va a dar mucho juego, pero no me termina a mí de convencer. Por ejemplo, no hay... La plantita es esta de corazones y tienes que comer y eso es como... No sé, no estoy acostumbrada a comer en regla. Eso es lo que menos te ha gustado. Me confunde. Te confunde, vaya. Es que me parece como un survival y... Claro, es nuevo, pero... Es como un darso, en esa parte. Sí. No sé, es nuevo, pero quizás luego esté guay y me acabe gustando eso. puede hacer, puede mezclar las comidas con recetas nuevas, algunas cosas que puedan subir mal y todo. No sé, no sé. El tema de tener que capturar a tus propios animales le da un poco de supervivencia, pero también puede ser de vez en cuando difícil, al menos desde mi punto de vista. Párate la comida y preparártela. Lo que menos me ha gustado es la cámara lenta. ¿La cámara lenta? El slow motion. ¿Por qué? Es como... El slow motion que es como que te da mucha facilidad a la hora de vencer a los motion, ¿no? Es como... Te sientes jodido. Ya, pero es como una habilidad que tienes. Una habilidad que tiene Link, que la adquiere. A ver, cada juego tendrá una habilidad. ¿La consideras como una habilidad negativa? Negativa no. Innecesaria un poquito. Innecesaria. En mi opinión. Que podría, que, vamos, el juego podría ser un pedazo de juego con o sin slow motion. Eso es lo que menos me ha gustado. Por lo demás, yo creo que está bastante bien todo. Curioso. Que salga en 2017. El retraso del juego. Exactamente. Eso es lo que menos me ha gustado. Que salga tan tarde. Pero ahora, después de lo jugado, merece, o sea, lo ves y dices, es normal. O sea, no es que era imposible cumplir esas fechas para un juego tan grande. Es que no era normal. Entonces, no me gusta, pero lo entiendo. Bueno, la siguiente pregunta es, como este nuevo Zelda es ahora mundo abierto y tal, y tienes una gran libertad para interactuar con todo lo que te rodea, ¿crees que eso va a marcar un antes y un después en la saga? Sí y no. ¿Por qué? Sí, porque te da mucha más libertad y, poniendo mi ejemplo, a mí siempre me han gustado, yo siempre pensé en un Zelda en el que fuera un mundo abierto. Yo sí. No, ¿qué te gusta? A ver, no, no he dicho que no me guste. Es decir, ¿te va a marcar a ti un antes y un después en la saga? Hombre, en la saga Zelda sí, porque era un cambio que ya le hacía falta desde hace mucho tiempo. Pero lo que es en el mundo de los videojuegos no creo, porque ya han salido muchos juegos de mundo abierto. ¿Estás de acuerdo con él en eso? Sí. Efectivamente, sí, claro. ¿Cómo piensas que va a marcar un antes y un después? Hombre, tal y como hizo Ocarina of Time, que fue de transformar una saga de formato 2D a un formato 3D, pues, pues, lo mismo podría pasar, ¿no? Cambiando, en vez de un mundo tan cerrado, como, sí, un mundo tan cerrado, pues, al cambiarlo de un formato más abierto, pues, en principio, yo siempre me he quejado de la saga Zelda de una cosa y es que cuando me acabo la historia ya no puedo hacer otra cosa, es otra vez la misma historia. Seguro. ¿Seguro? Sí, porque... ¿Seguro, seguro? Bueno, no sé, pero no... Es que es muy raro esto del mundo abierto y además puede interactuar con casi todo. Sí, claramente. No sé si va a ser continuista en el sentido de que en las próximas entregas va a seguir siendo un mundo abierto y simplemente para cambiar la historia de lo que es el mundo en sí, o... esto es una especie de simplemente una prueba y después van a avanzar aún más allá y hacer que no solo sea un mundo abierto sino que sea algo más incluso... Es Nintendo, siempre nos va a sorprender. Pero en un principio creo que han sentado unas nuevas bases. Antes había una base de la saga Zelda, creo que son unas nuevas bases que sí creo que son las que se van a fijar de aquí a los siguientes años. Sí, ya lo he comentado antes que puede que sí que cambie, de verdad que haya un punto de inflexión como hubo con el Ocarina of Time. Yo creo que sí que puede que luego continúen con eso. Ya también depende de cómo lo acepte el público seguramente porque quieras que no, al final los que tenemos las últimas palabras somos nosotros aunque luego no nos hagan caso la mayoría de las veces. Por supuesto, ningún otro Zelda se ha concebido en un mundo abierto y además lo que ya van intentando hacer por lo menos desde Ocarina of Time. ¿Consideras que Breath of the Wild va a superar a Ocarina of Time? Eso no lo vamos a saber hasta que nos salga, pero yo creo que sí. ¿Que sí? Sí. ¿Que lo va a superar? Que lo va a superar. ¿A Ocarina of Time? Por dos razones. ¿Cuáles? Ambos juegos han innovado, pero lo que va a hacer que supere a Breath of the Wild va a ser la popularidad que hay ya en la saga Zelda. En la época de la 64 no había tantos jugadores como hay ahora. Es verdad. Es muy fácil que sea superado tanto en venta como en valoraciones. La verdad no lo sé, pero me gustaría que lo superase porque es que lo veo muy buen juego. ¿Te esperas que lo superase? Me gustaría, lo veo un buen juego. Yo creo que puede igualarlo en cuanto a punto de inflexión. Seguramente no lo igualen en venta. Pero puede que lo igualen en cuanto a cambios en la saga. Sí, yo creo que eso. O sea, en el mundo de los videojuegos como Ocarina no creo. Pero en la saga Zelda sí. La saga Zelda sí que va más como antes y después en la saga Zelda. Pero como hizo Corner of Time con el mundo de los videojuegos en sí, no. No, eso es... No va a tener ese impacto. Es imposible, es imposible, tío, es que... Ocarina... A lo mejor no es el mejor juego de la saga Zelda, vale, para gustos colores, pero lo que significó no se lo quita nadie, tío. Eso no se lo quita nadie. No, yo creo que no. No lo sé. No sé. Es confusa. Pregunta jodida. ¿Qué piensas? Onuma dijo que Breath of the Wild va a ser el Ocarina of Time de nuestros tiempos. ¿Crees que va a ser así? Confía en Onuma y sí. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas, no? Yo no estoy seguro porque Locarina en su día fue una revolución completa porque fue un salto de las 2D a las 3D. Y eso marcó a muchísima gente. Exacto. A no ser que la NX sea una consola muy popular y que el juego dé la talla no creo yo que vaya a ser una revolución tan grande. Muy bien. Pues bueno. Claro, no dudo que sea muy buen juego. Y bueno, aquí he acabado la entrevista con estos dos señores. Suscribíos al Onplay. Suscribíos al Onplay, por supuesto. Y de suscribirse después. Y de suscribirse después. Y volver a suscribiros. Pues bueno, esto ha sido todo. Aquí ha sido para tanto. ¿Te ha gustado? Sí, muy divertido. Aquí ha sido para tanto. No me ha agradado. Y ya está, estas son todas las preguntas. Muchas gracias, corporista. Encantado, Violin Master. Un abracito. ¡Ay! ¡Nervio! Vamos. Pues ya, esto ha sido todo. Sí, pues ha sido un placer. Un placer. Un placer a ver todo con los fidelachos. Bueno, un empate. Pues ya está, esto ha sido todo. Aquí no ha sido para tanto. No, no ha sido para tanto. Y bueno, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un video de darle un me gusta y compartirme en vuestras redes sociales. Suscribete al Rino Sagrado para ver más videos tenderos. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! Muy buenas a todos. Estamos ahora aquí con Coporista del Templo del Tiempo. Encantado de verte. ¡Ay! Violin Master del Reino Sagrado. ¡Ay! ¡Ay! Eres muy tonto. ¡Ay!